Y en otra información, a menos de cuatro meses de que termine el periodo del gobierno municipal en el municipio de Romita, el presidente Osvaldo Ponce Granados mantiene vigente su compromiso de atender cualquier situación que se genere en torno a los servicios públicos que por ley le debe y le corresponde atender al gobierno. Por lo antes referido es que el barrido, recolección, traslado y confinamiento de los desechos sólidos urbanos mantienen su operatividad sin contratiempos todos los días. Se dio a conocer que el municipio cuenta para atender esta actividad con seis camiones funcionales, de los cuales don son nuevos y se estima que en la próxima semana llegue otro más para sumar siete camiones que mantengan los recorridos de las rutas establecidas en la recolección de basura. Mencionar que el promedio de capacidad de los camiones es de seis toneladas, los cuales recolectan a diario en conjunto 40 toneladas de este municipio. Existen cuatro rutas de recolección que atienden la cabecera municipal, colonias y comunidades desde las seis de la mañana. Decir que pues otra de las actividades en tema de recolección de desechos ha sido las campañas permanentes de concientización entre la población para que pues barran el frente de su casa, para que recojan la basura en la vía pública y eso ha sido importante porque sí han atendido el llamado de la autoridad. ¡Gracias!